Hola familia, ¿qué tal estáis? Yo soy Jenny, mi canal es JennyGTV o JennyGTV como lo quieras decir y en el vídeo de hoy os traigo este recogido ya que os pregunté en mi Instagram bueno, Stories, hice una encuesta y como salió 100% que sí, pues aquí está así que os invito a que os suscribáis por aquí abajo por aquí abajo, en el botoncito rojo a todos aquellos que no estéis suscritos todavía y que os quedéis a ver el vídeo que seguro que os interesa muchísimo aquellas que tengan un evento en esta nueva normalidad así que pues nada, lo dicho que os quedéis a ver el vídeo pues como os he dicho en la introducción bueno, por aquí está Nayara, ¿vale? voy a hacerme el recogido que os enseñe por Instagram que si no me seguís por Instagram os dejaré mi Instagram por aquí para que vayáis a seguirme por allí y a bichear por allí no estoy maquillada, no estoy maquillada, no estoy maquillada, ¿vale? que hace muchísimo calor que por cierto, espero que me oigáis porque tengo la entrada cerrada y tengo el ventilador puesto pero si no nos ponemos la quillita el caso, lo que yo hago yo tengo el pelo rizado, como ya sabéis que las que tengáis el pelo liso os hacéis los rizos con plancha, con una silla como queráis yo os dejo el vídeo de cómo me hago las ondas con plancha os las dejo por aquí arriba para que vayáis a bichear cómo se hacen los rizos yo como ya los tengo naturales pues no lo primero que os voy a decir vamos a usar sola, solamente bueno, a ver, lo que os decía vamos a necesitar solamente un coletero normal gomitas de estas pequeñas yo tengo este cepillo de recogido pero vamos, que podéis usar el que queráis y horquillas ¿vale? ya las tengo negras pero vamos, que las que más se asemeje a vuestro tono del pelo y pues lo que vamos a hacer esto todo iría bien peinadito a ver con laca y así pero yo no me voy a echar nada así que pues lo primero que haríamos aparte de ya tener el pelo rizado sería hacer una coleta que tengo por aquí el espejo quien lo quiera pegado pues haría una coleta aquí así como a la mitad de la cabeza ¿vale? se la haría como aquí a la mitad pero quien quiera un poquito de volumen aquí lo que hacemos es pues cargar un poquito ¿vale? entonces cogemos así desde arriba para abajo igual que para las mechas que también os dejo el vídeo de las mechas por aquí arriba el caso que cargamos así ¿vale? lo que queráis vosotros echaríais la gaca y se peida y no os preocupéis que luego ya vamos a sacar pelitos para que quede un poquito más informal lo que os decía la coleta aquí a la mitad ¿vale? ni muy arriba ni muy abajo aquí justo en la mitad vale y ahora lo que si queréis aquí os podéis sacar un poquito el volumen os coge la hija os sacáis ahí así algún pelito un pelito un pelito un poco más largo así ¿veis? hago un pelito así y lo que tenemos que hacer voy a girar la silla estoy bien fijando con el pantalón de pijama ¿vale? a ver lo que os decía lo que tenéis que hacer es de la coleta de aquí de la coleta cogemos yo tengo poquito pelo como sabéis cogemos un cachito lo abrimos a la mitad espero que me estéis viendo lo abrimos a la mitad y hacemos un nudo yo no creo que así mismo ¿veis? así un nudo después agregamos un poquito más y hacemos otro nudo nudo normal igual que cuando os vais a atar los zapatos pues igual nudo y con lo que nos queda a mí me da para tres porque tengo poco pelo las que os de para más pues más ¿vale? ahí le tendríamos ahora aquí voy a hacer una pinza que se me ha olvidado lo que os decía con una pinza de estas preferiblemente cogeis y os lo sujetáis ahí ¿vale? y ahora ya voy a coger horquillas horquillas de clip preferiblemente para conganche y lo que hacemos es con la mano subimos para arriba y ya con las horquillas pues vamos enganchando así para adentro ¿me ayudas? ¿me ayudas? mamá ¿me ayudas? un truco un truco muy bueno es coger la horquilla meterla por el pelo así un poquito y luego hacer como un gilipolli mami quiero caminar lo quitamos por aquí unos poquitos y ahora ya ahora ya cojo la gomita chica esta es la mía vuelto aquí ¿me puede salir? y sigo haciendo aquí un par de nudos más me parece que me dan anudamos con la gomita y ahora cogemos la gomita y la escondemos así para adentro ¿veis? y ahí ponemos la otra ponemos dos para que no se nos mueva y ahí nos queda y ahora ya acabamos de cerrar aquí no me estoy viendo y aquí me ha quedado como muy suelto pero bueno que no pasa nada y pues más o menos ahí estaría ahora ya lo que nos queda es acabar de peinar bien aquí echaríamos laca damos aquí el volumen que queramos lo dejamos así un poquito más despeinado aquí os repasáis este rizo si queréis y pues ya lacaís y ya tendríais el recogido la verdad es que es muy 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 fácil ¿veis? ya lo tendríais más o menos y aquí y aquí ya pues es cuestión de ir colocándolo como a vosotras más os guste y así así que pues nada que este ha sido todo es súper 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 sencillo jugar con el reflejo de las gafas bueno pues nada familia lo he dicho que espero que os haya gustado el vídeo que le deis me gusta claro está que os suscribáis por aquí abajo en el botoncito rojo si es que aún no está suscrito y que os habré estado dejando mi Instagram por aquí seguramente y pues nada que lo he dicho que espero que os sea útil que no os haya molestado mucho el ruido del ventilador y que nos vemos en el próximo ¿vale? así que un beso muy grande muy grande muy grande y nos vemos en el próximo adiós